Hola a todas y a todos. Hoy nos hemos conectado con Gema, del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. ¿Qué tal todo, Gema? Bien, todo bien. Aquí intentando investigar un poquillo. Un poquito más, ¿no? Sí, aunque sea con estas circunstancias de la pandemia. Claro, me imagino. Y cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo exactamente? Bueno, pues yo que soy enfermera y estoy realizando una tesis desde una perspectiva un poco desde el ámbito social. Entonces, mi foco son las personas mayores y estoy intentando investigar pues cómo deciden o cómo toman las decisiones una vez que empiezan a necesitar ayuda y cuidados externos. Entonces, me centro tanto en cómo se toma esa decisión, quiénes son las personas que participan, como también en cuáles son los sitios donde querrían recibir cuidados, ya sea centros institucionales, cuidados formales, cuidados informales, etcétera. Entonces, me centro un poco en eso, en el ámbito de los cuidados de la BG. ¿Y cómo centras tu estudio? ¿Qué haces exactamente? ¿Haces muestreo? ¿Cómo haces? Mi tesis ha tenido un poco de todo, ¿no? Entonces, he tenido tanto lo que se dice como una primera parte de un estudio de la bibliografía extenso, ¿no? Para ver pues qué es lo que hacen en otros países, en otros lugares. Luego ya dos técnicas de estudio distintas. Entonces, yo he tenido una técnica de estudio más cuantitativa, por así decirlo, en la que sí, que hemos hecho un muestreo conocido, ¿no? Un muestreo aleatorizado, como se conoce un poco más, ¿no? En términos estadísticos, para luego poder realizar pues pruebas estadísticas e intentar extrapolar esos resultados a la población. Pero también he tenido un muestreo más cualitativo, que pues más de intentando buscar perfiles de personas que no pudieran contestar a experiencias de este tipo. Es decir, pues personas que hubieran recibido cuidados de familiares o que hubieran tenido que una residencia para recibir pues un discurso mucho más cercano a lo que nosotros estábamos buscando. ¿Y qué es lo que te llevó tú, siendo enfermera, lanzarte en ese tema de investigación? Bueno, yo es que a mí siempre me han apasionado las personas mayores. Entonces, siempre, siempre me ha parecido que es un grupo de población que, a diferencia, por ejemplo, de los niños, como que se les da un poco más de lado, ¿no? Como que sus cuidados son siempre un poco más... están como más alejados de la sociedad. Entonces, trabajé con ellos en la clínica. Yo antes de ponerme a investigar estuve trabajando en la clínica, en residencia y me pareció muy interesante intentar, pues, conocer desde un punto de vista científico, ¿no? Cómo eran sus experiencias y, sobre todo, para ayudarles, ¿no? Para que ese paso de la vida más en el domicilio, con la familia, a un recurso institucional, pues intentar que pudiéramos ayudarle. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas dedicando? Estoy terminando la tesis. Entonces, van a ser ya, pues, cuatro... para el quinto año. O sea, llevo casi cinco años ya. Bueno, entonces, cuéntanos, ¿cómo fue la gema que empezó y la gema de ahora? ¿Con qué te quedas? Bueno, a ver, la gema que empecé empezó con mucha ilusión. Le hacía mucha ilusión aprender todo esto. Además, era un reto. Todo era un reto. Todo era nuevo. Entonces, fue algo... Fue algo en un primer momento y me llamó mucho la atención, ¿no? La gema de ahora ya tiene un poco más experiencia, ¿no? Entonces, pues, sabes dónde están más los problemillos del camino, y que es lo que es un poco más difícil, pero también me quedo con todas las experiencias y todo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años, que ha sido muchísimo. Bueno, no va a poder escoger todo en la tesis. ¿Y cómo definirías esta última etapa? ¿En una palabra? ¿La última que te queda? La última. Es complicado. En una sola palabra es complicado, pero... Yo diría experiencia. Yo diría experiencia. ¿Y esa experiencia estuvo llena de cosas buenas, pero también de cosas malas? ¿Tuviste algunos obstáculos, algunas barreras? Bueno, a la hora de la investigación, yo la verdad es que he tenido bastante suerte. Porque en el centro en el que estoy, en un centro de investigación, es muy reconocido en su campo, en su ámbito, y siempre he tenido el apoyo del centro. Entonces, por ahí, pues, la verdad es que no me puedo quejar. Más complicaciones en cuanto, a lo mejor, al reconocimiento de la investigación. Entonces, a lo mejor, al intentar hacer una investigación, acercarte a la población, que quieran participar. Puede ser la gente un poco reticente, porque no sabe qué es lo que están intentando conseguir. Pero bueno, eso al final, como digo, es experiencia. Y aprende a que simplemente la gente, cuando les informan sobre qué es la investigación, qué es lo que quieres conseguir y cómo realmente les va a llegar a ellos tus resultados, la gente, al final, tiene buena fe y decide participar y ayudar. Así que, nada, realmente, problemas son malos burocráticos, ¿no? Que creo que hay en todo un poco, ¿no? Y si tuvieras la oportunidad de divulgar la investigación, de tener un grupo para contarles lo que es la investigación, ¿qué les dirías? A la hora de tener un grupo, ¿pero a qué te refieres? Pues, por ejemplo, que como estamos con el motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, si tuvieras la posibilidad de hablar directamente con un grupo de niñas y de jóvenes que no saben lo que es la investigación y tienes la posibilidad de explicarles tanto tu línea de investigación como la rama, digamos, de investigación, ¿qué les dirías? Yo intentaría mostrárselo. O sea, realmente parece que la investigación es un grupo de viejecitos, además, normalmente parece que es esa la imagen, ¿no? Encerrados en un cuarto, ¿no? Y que lo que ellos ven ahí, eso no sale, ¿no? Eso parece ser que no les llega nunca a la población realmente. Yo les enseñaría cómo sí que llegan, cómo cada paso de cada cosa que tenemos en la actualidad con la que nos manejamos ha tenido que pasar previamente por un paso de la investigación. Ha habido una compañera o un compañero que ha tenido que investigar sobre eso para que luego al final a nosotros nos lleguen. Entonces, yo intentaría hacer humana la ciencia, acercarlo a la gente. Y ahora, para finalizar, ¿qué es lo que más te gusta de tu rutina de investigación? Aprender. Cada día un aprendizaje. Entonces, siempre hay algo nuevo. O sea, siempre, siempre, siempre. Lo cual a veces te divirtúa un poco tu planificación, ¿no? Pero en realidad es bueno. Todos los días te acuestas sabiendo algo que no sabías. Y además con la ilusión, siempre con la ilusión, de que eso no solo sea nuevo para ti, sino que pueda ser un paso más para que las siguientes generaciones que vengan te encuentres con un escalón ya añadido y todo sea subir a aprender más. Mucho ánimo con lo que te queda, que ya no te queda nada, así que el último empujoncito. Mucho ánimo y muchísimas gracias por estas palabras y por haber participado. A vosotros, por la iniciativa.